Estas son las carteleras para este fin de semana, 1, 2 y 3 de noviembre. Este 1 de noviembre en punto de las 5 de la tarde se presenta en el Salón Social de Tepetates, Lucha Libre. En su lucha estrella, Gabrielo Gabriela, Caballero Negro y Flyer Boy en contra de Peligro, Bucanero Infernal y Rey Infierno. En la semifinal estrella, Aerotiger, Príncipe Lobo y Kid Lobo en contra del Corsario de Fuego, Crazy Man y Dragón Infernal. Astro Boy, Guerrero Dragón, Tiger Voltron y más estrellas locales completarán este cartel. Arena el Castillo presenta este sábado 2 de noviembre en punto de las 6.30 de la tarde, Cementerio. En su lucha estelar, sin referee, el hijo del Capitán Argueta en contra de Perla Negra. En la semifinal, Duelo de Arenas, Arena el Castillo en contra de Arena el Reencuentro. Los Payasos, Infernal, Maldito y Diabólico, enfrentando al Caballero Negro, Dragon Kid y Asesino del Mar. En la lucha de evento especial, Rey Tornado, Thundercat y Flyer Boy, enfrentando a Totem II, Soldado Anónimo y Bullis. Meteoro, Silver Tempest, Black Rino y más estrellas locales completarán este cartel. Coliseo San Bruno presenta este sábado 2 de noviembre en punto de las 7 de la tarde. En su lucha estrella, Rey Pantera Jr., Pánico y Crimen, en contra del As del Espacio Jr., Laser Boy y Emperador. En la lucha semifinal de lujo, el As del Espacio y Silencio Jr. en contra del Dragón de Oro y Dragón de Oro Jr. En el evento especial por el campeonato vacante, Dragón Infernal en contra de Nocivo, enfrentando a Siniestro. Poseidón Jr., Resplandor, Plata, Psicópata y más estrellas locales completarán este cartel. Grupo Clásico presenta este domingo 3 de noviembre en punto de las 6.30 de la tarde, Cementerio de Máscaras y Cabelleras. Kid Clown y Ráfaga, en contra de Marvel y Peligro Jr., en la lucha semifinal estrella, Las Lloronas, Blanca, Negra y Roja, enfrentando al Diamante Rojo Jr., el Hijo del Diamante Rojo y Berserk. La Generación de la Muerte, Perro Mocho y la Momia, en contra de la Dinastía Haro, Dragón Infernal y Príncipe Lobo. Murasaki, Resplandor, Guerrero Dragón, Jaguar, Extremo y más estrellas locales completarán este cartel. El club Apolo Recio Style presenta este domingo 3 de noviembre en punto de las 6 de la tarde, Día de Muerte, en su lucha estelar, en revancha, Poseidón, Poseidón Jr., Rey Infierno y Rey Pantera Jr., en contra de Extremo, Laser Boy, Magui y Misterio Negro. En la lucha semifinal, Rey Tiburón, Cypher y Cypher II., en contra de Maldad, Asmodeus y Niño de Plata. En el evento especial, Paimon y Terror Mexica, en contra del Brujo y Ninja Cat. Además, Sagittarius, Explosivo, Ultrasonico, Emperador, Samurai y más estrellas locales completarán este cartel. Estas son las carteleras para este fin de semana, 1, 2 y 3 de noviembre. Y recuerda que Jalapa es lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!